Si saben que saldremos, nos seguirán. Lo tengo cubierto. ¿No se darán cuenta que rellenamos los sacos? Una vez me fui dos semanas de vacaciones y no lo notaron. ¡Raven! ¡Hora de levantarse! ¡Vamos! ¡No malgastes tiempo! ¡Hora de levantarse! ¡Uno, dos, tres! ¿Qué te digo? ¡No te darán, no te darán, chica, gita, gita, gita! ¡Oh, bien, entonces!